La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, viene trabajando en equipo con la ciudadanía para formular la primera política pública de derechos humanos en una entidad territorial. Bogotá será la primera ciudad en materializar y tener la capacidad para ejecutar una política pública en esta materia. Este año nosotros hemos entregado 27 iniciativas ciudadanas, ya llevamos en ejecución casi el 80% de las mismas, estamos ya entrando a la etapa de cierre de las iniciativas ciudadanas que hemos otorgado este año. Acá lo que queríamos era empoderar a las mujeres con discapacidad auditiva, cognitiva y a sus cuidadores principalmente. Nosotros trabajamos con jóvenes con discapacidad auditiva, cognitiva y el objetivo era empoderar a estas mujeres en el tema de los derechos y la vulneración de género contra las mujeres.